Tenemos que autorizar la renovación de los equipos. El red eléctrica ha reconocido que necesitamos aproximadamente en torno a 200 megavatios, los ha identificado por cada una de las islas, luego tenemos que tener esa capacidad generadora de energía que ante un previsible o no previsible cero energético se pueda poner en marcha. Estas son las palabras del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de la celebración del Consejo de Gobierno, en el que se aprobó el documento con el que el Ejecutivo Canario declara la emergencia energética en el archipiélago, ya que hay que actualizar los equipos y tener la energía que se necesita para llegar a esos 200 megavatios, porque actualmente... Estamos comprando coches eléctricos y los estamos enchufando a la red y esa electricidad se está produciendo en equipos obsoletos altamente contaminantes. Es absurdo. Y además estamos incentivando con dinero público la compra de esos coches eléctricos, o sea, entonces es un sinsentido, las cosas se tienen que planificar. ¿Un problema del qué? No teníamos ningún tipo de conocimiento, ni fue nada que nos dijese el gobierno saliente, que lo razonable era, pues bueno, que un asunto de la gravedad de lo que estamos hablando, que hubiesen sido más diligentes dado que eran gobiernos del mismo color y parece que eso no funcionó y al final lo que funcionó fue la sumisión de Canarias a Madrid, pero al menos haberlo advertido, porque claro, la situación en la que nos encontramos en verano y en la que está la isla y el riesgo que estamos corriendo en estos momentos de ceros energéticos es evidente que genera un grave quebranto para la población. Una situación en la que el gobierno considera que es urgente materializar distintas acciones a corto plazo e introducir la energía renovable en el medio y largo plazo. ¡Gracias!